En los años electorales de los Estados Unidos, la cumbre de acción conservadora que se realiza tiene un significado muy especial. Y este es un año electoral. Por eso Trump fue otra vez la estrella del evento. Año electoral, Trump candidato y muchas personalidades, principalmente de los Estados Unidos, pero también de otros países, brindándole apoyo al expresidente de los Estados Unidos, que se burla una y otra vez de Joe Biden, el actual presidente y su principal contendiente para noviembre de este año. En la cumbre de los Estados Unidos hubo dos presidentes de América Latina, Nayib Bukele del Salvador, que habló en un muy buen inglés, y Javier Milei de la Argentina, que habló en castellano. Y además otras presencias, por ejemplo, Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del expresidente de Brasil, que hoy está imputado por haber llevado adelante una revuelta el 8 de enero del 2023 para impedir el funcionamiento de Lula da Silva como presidente. No es casual que en la conferencia también estuvieran aquellos de las teorías conspirativas y que señalan que Joe Biden, en el año 2020, ganó las elecciones con un fraude electoral. Es lo que sostuvo Donald Trump en más de una oportunidad, al igual que el Jair Bolsonaro respecto de las elecciones en Brasil. Estos dos se unen en sus teorías conspirativas. Cuando ganan, no hay ningún problema. Cuando pierden, señalan que hubo fraude. Lo notable es la presencia de Javier Milei a título personal, pero está claro que cada viaje de Milei representa a la Argentina, porque es el presidente en la actualidad. Lo paradójico en este caso, que 48 horas antes de la cumbre conservadora, Milei se encontró en Buenos Aires con Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, de quien necesita el apoyo para seguir recibiendo fondos del Fondo Monetario Internacional. Juntos hablaron de democracia en Buenos Aires. 48 horas después, Javier Milei se reunió en la cumbre conservadora con Donald Trump, a quien le dijo que esperaba que fuera electo presidente de los Estados Unidos en noviembre y en una cumbre donde abiertamente se habló en contra de la democracia. Vaya contradicción, se recibe el secretario de Estado, se habla de democracia y se participa en una cumbre donde directamente se denosta la democracia y se apuesta por el triunfo de Donald Trump. Esto puede afectar el vínculo de la Argentina con los Estados Unidos, dado que a Joe Biden seguramente no le cayó muy bien la presencia de Milei en los Estados Unidos en un año electoral, brindándole el apoyo a su principal contendiente y por el otro lado pidiendo apoyo de los Estados Unidos para resolver los problemas económicos de la Argentina. Pero la política está plagada de contradicciones. No para estos conservadores que tienen una línea muy clara en contra de la agenda del cambio climático, en contra de cualquier tipo de agenda que incluya el género, en contra del aborto, pero en realidad en cualquier cosa que implique un progreso. Son conservadores y plantean un mundo que hoy tiene mucha adhesión, principalmente en los Estados Unidos, pero que en América Latina, ante el fracaso de muchos gobiernos que prometieron resolver los problemas estructurales, también puede tener apoyo, como lo demuestra hoy Bukele en El Salvador, Milei en la Argentina y Bolsonaro, que quiere retornar en Brasil.